El Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional de Cotopaxi, el día viernes 28 de abril, por conmemorarse el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutó una jornada de capacitación dirigido a estudiantes y profesionales que se desenvuelven en este ámbito. Un evento gratuito en lo cual se contó con nueve capacitadores tratando temas de diferentes índoles con personas que nos han colaborado dentro de la provincia como también de otras provincias. La jornada duró desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tuvimos alrededor de 100 personas, auditorio lleno, las cuales han mostrado interés por este tipo de temas y se van apegando de a poco a las actividades que nosotros vamos realizando como colegio. Asimismo, Eraso mencionó que como colectivo legal y jurídicamente constituido se está buscando firmar convenios con dependencias gubernamentales a fin de optimizar el trabajo a realizar como colectivo. Anteriormente ya hemos venido trabajando con gestión de riesgos del Ecuador, dentro de lo cual hemos buscado ese nexo teniendo en cuenta que estamos relacionados con un riesgo muy importante como es la erupción volcánica, la cual como ustedes saben estamos en un punto incierto digamos pero lo mejor es estar preparado y que mejor que articular nuestro trabajo como unidades de seguridad y salud ocupacional de las empresas con los profesionales indicados en este caso gestión de riesgos, los cuales dentro del convenio que nosotros hemos establecido es el hecho de poder trabajar con ellos de primera mano para que esa información y esas técnicas se lleven a cada una de las empresas de las cuales nosotros representamos o laboramos y que se puede establecer acciones técnicas en las cuales hablemos de un mismo lenguaje todas las empresas públicas y privadas.